Hola que tal muchachos y señores del canal una vez más con ustedes quiero en este caso enfrentar esta falla iphone 6 que no da luz pero de una manera donde voy a reforzar mi mente voy a recordar ya estoy que salgo a varios países y quiero ir entrenando mi mente de memoria de las fallas iphone 6 sin luz entonces vamos a encenderlo y comenzamos acá analizando que muestra en la fuente de alimentación todas las fallas las tenemos que someter a la fuente alimentación entonces está bien oprimimos tiene el primer consumo bien 150 y algo siento bien ahora tiene que subir a unos 300 300 y algo para yo saber que el teléfono está encendiendo aunque acá no vea imagen puedo ver el logo vamos a ver si lo podemos detallar listo ahí está la manzana eso me indica que el dispositivo si está encendiendo está dando imagen lo que tengo es una falla de luz y la vamos a enfrentar inmediatamente entonces voy a tratar de hacerlo en memoria sin usar ninguna herramienta sólo lo que está guardado acá en el cerebro ya acabé de ver los números que me indican que está pidiendo código bien entonces primero que todo descartar un display ya eso está en un display nuevo las líneas que tienen que ver con el backlight con la luz de fondo son sólo estas de acá vamos a revisar en escala de dios y esto está teniendo comunicaciones este pin este y este este es un cátodo el cátodo está bien el otro cátodo está bien y el ánodo tiene que tener alrededor de 500 también está alrededor de unos 560 y tiene sólo 160 ok cuando tiene 160 puede ser el filtro añado entonces revisamos a este lado el filtro tiene 160 revisamos al otro lado del filtro tiene 160 muy bien este filtro está en serie lo cual me indica que no tengo fallas en este componente en serie ahora esta línea viaja directamente a los condensadores que están acá tres condensadores acumuladores estos son condensadores de carga los dos que están antes de entrar al circuito acá hay un circuito a este lado hay un diodo que también está en serie a este lado una bobina o el diodo está dañado o un condensador está en fuga pero si un condensador estuviera en fuga solamente entonces nos marcaría un consumo acá vamos a rápidamente a bajar me disculpan ahí que no lo estoy haciendo tan pausado de sólo entrenando la mente porque estos casos los tenemos que enfrentar a diario cuando viajamos a los países y muy bueno ya saberlos de memoria vamos a quitar el blindaje el blindaje lo quito de una forma muy sencilla para no dar calor y alterar la falla que queremos encontrar luego esto uno vuelve y lo alinea listo por este lado luego uno lo alinea con cualquier pinza y vuelve y lo solda sin problemas y así si es por golpe o algo no me meto en problemas si está frágil ahora ahora aquí solamente hago una pequeña palanca en los puntos de soldadura y listo ok efectivamente vemos a el diodo roto por eso alteraba el valor ahora de tanta temperatura vemos esferas aquí abajo pero eso no importa porque los tres condensadores son condensadores de acumuladores que son los dos de carga este es el diodo de shot y dio de barrera es el circuito y es en la bobina ok aquí vemos cómo se está sufriendo tanto recalentamiento entonces el diodo tiene que tener un valor entre 198 aproximadamente revisamos el diodo la rayita del diodo es el cátodo entonces la rayita colocamos la pinza negativa o el o el cable negativo de nuestro multímetro y revisamos acá tiene 1200 este diodo está dañado y en inversa tiene 510 este diodo está totalmente dañado estos diodos son de 198 aproximadamente está totalmente mmm Ok. Listo, me disculpan ahí el afán, es mejor no hacer las cosas a las carreras para que no les pase eso que sucede ahí. Cualquier dio nos puede servir de iPhone. Bien. Bien muchachos, vamos a medir al diodo. 300 y algo, 200 y algo, ok. Ahora, vamos a revisar si hay una fuga. ¿Por qué no veíamos fugas en los condensadores? Porque había un diodo dañado. Entonces, muchos ven botar humo al pobre diodo y vuelven y lo cambian, vuelven y lo montan, vuelven y lo queman. Y por qué no mejor limitar a la corriente de la fuente a 100 mA y no debe consumir 100 mA. A ver si los consume tenemos a un condensador dañado. Listo. Conectamos y revisamos si hay consumo. Hay consumo. Sin dañar al diodo acabo de protegerlo y sé que hay una fuga. Ahora, ¿cómo sabemos que hay una fuga? Porque hay consumo después del diodo y después del diodo están estos condensadores. Ahora, ¿cuál de todos los condensadores es? Nos toca descubrirlo. El diodo soporta en inversa hasta 30 volts. Yo no lo voy a llevar hasta toda esa exageración. Yo solo voy a llegar hasta donde nos caliente. Entonces, vamos a usar la técnica del rocín. Listo. Vamos a alimentar. La hoja. Y vamos a ir aumentando. Con 500. Se calienta el pobre diodo. Lo apague. Porque ya estaba calentando pero me mostró quién era el condensador fallante. Entonces, ahora voy a tratar de sacar ese condensador de ahí. Volvemos a conectar. Miramos si hay consumo. Ya no hay consumo. Le damos el consumo correcto. Para que nos encienda. Bien. Conectamos la pantalla. Revisamos si ya nos da imagen. Y listo. Ya nos está dando luz. Muchachos. Después de haber diagnosticado correctamente que era una falla en la parte que tiene que ver con alguna alteración en componentes que estaban en serie. Muchachos. Quería practicar mi mente un momentico acá en el local. Antes de viajar. Así quiero hacer todo eso con todos los modelos. Tenerlo ya en la mente. Para saber qué hacer y producir más dinero en nuestro local. Servicio de la Arauca. Servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles. Adiós. 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 Adiós.